Vienes tú, que realmente ha estado la policía americana. Porque es la vida y todo el mundo. Yo dejé mi arma y corrí con los corazones, por más que recibiera los impactos. Es el turno de los cuarentones de atacar a los veinteñeros. En su puesto, listos ya. Pero me tocó muy liviano. Lo caché primero que había llegado. Y en el camino, igual tomé un poco de mi tiempo porque quería darles bien a los que estaban acá y los que me habían disparado desde allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Soldados! ¡No! ¡Muy mal! El tiempo de los veinteñeros, 31 segundos con 74 centésimas. El tiempo de los cuarentones fue de... ¡33 segundos con 15 centésimas! ¡Silencio! Los de veinte se van a preparar para su cita con la princesita. Se pueden retirar. El equipo de los cuarentones, por haber perdido ese combate, vuelven inmediatamente a la casa. Bueno, lamentablemente perdimos por cuestión de segundos. Creo que elegimos bien los tres protagonistas de la posta. Pero por una pequeña distracción de uno de ellos, fue que hemos perdido esos segundos valiosos. Yo fui el de la trayectoria segunda. Avancé, les disparé un poco a los que están a un costado. Así que debe haber desperdiciado unos dos o tres segundos. Pienso que los cuarentónicos se preocuparon más en ni creer si estaban en la guerra, en vez de cumplir la meta, que era correr hasta el corazón. Por dos segundos encima perdí. Y llegaste y se seguían dando. Bueno, cuando llegó el otro guano ahí, me empezaron a disparar por la espalda. Me metieron 15, tío. Yo también recibí disparos en la espalda cuando no tendría que haber recibido. Entonces, era parte del juego también. A mí me llegó esto. Hicimos lo que se pudo, se ponen unos segundos, es en un minuto de entrega del corazón, porque mi compadre, bueno, yo lo entiendo, me enoja porque viven en otro mundo. Da un poco de risa que a esta altura de la edad que tienen ellos, juegan un poquitito a los comandos y todo, pero bueno, nosotros no jugamos tanto al comando. Igual me divertí, pero el objetivo estaba claro, lo habían dicho, y nos preocupamos de cumplir el objetivo en menos tiempo hoy. El dulce sabor de la victoria. Salud. 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 Al que yo intenté pegarle de lejos a Lenzo, loco. No, que se quedó en el quito, se quedó en el quito, pero usted ya no se quedó en la boca, tanto que se quedó en la boca, que no quería decir. No, dijo, echar a la lengua. Dijo, no, dijo que le llegó uno en la boca y se lo sacó en la boca, pero que era. Dijo que le llegó uno en la boca y le contó un chiste. Le trae el corazón. ¡No me importa! Le tiene una princesa. Te traje una rosa Ay, gracias El blanco es de la amistad Yo no lo sabía, de hecho me lo contó El blanco es de amistad y el rojo es de la pasión Pero nosotros estamos en la etapa de amistad No, 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 pues eso, no es blanco Y está cambiando, ¿eh? Está listo, está cambiando No, 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 no La noche en una película también No, 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 no La verdad la se fue mucho más Pobre, si Se fueron tristes que no salían a ningún lado Los pobres Y nuevamente era amor, ¿qué opinas? Es que yo lo paso tan bien con ustedes, de verdad Oye, adivinen quién les tengo una noticia Bueno o mala? Bueno, pero yo siempre soy la buena Hay un juego que se llama Rodel Van Que es tirarse en trine Y el que tiene menos segundos O sea, el que va más rápido Ese va a ganar Y la cita después es que ustedes se mueren Se mueren, lo precioso Es que es una cosa que nunca la van a olvidar en su vida Es demasiado lindo Tienes que hacer trampa para que gane yo Primera vez que no me enojo por perder Que lo pases, chanchula Si, eso es notable, no te enojaste cuando perdimos No, que lo pases, chanchula Que bueno, que bueno Pero les di como caja a los que están ahí De la primera barrera, ¿no? Es como la venganza Porque si yo tuviera visto a ti Que te atreves más o menos Que no sé, que te atreves Pero te veo tan feliz Ponguevan pegándole los huevones Y todo Ya sé cómo eres Pues entonces, ¿qué voy a pedir? Claro Te producía cierto plástico Realmente sentía las balas que me llegaban Y ahora me siento vivo Un hacer culpable Tenme más Es todo lo que tiene Yo me controlé Yo tenía, te digo que le podría haber mandado Tres pistolazos al Junior en la cabeza Y no se la mandé Porque lo único que él mostraba detrás de lo que yo lo tenía ahí enfrente Era la pelada Y a un metro ya no le disparé Porque menos que un metro es... Y esto no es peyorativo para ti Pero yo lo escucho a cada uno de ustedes hablar Y todos lo hicieron en la raja Yo le pegaba, yo le disparé Yo le disparé diez veces Y perdimos Pero si tú sabías cuál fue el motivo Si fueron 33 a 31 No entiendo Yo creo que el error de la estrategia fue No darnos cuenta que mi compadre se iba a volar Y podía haber partido el primero Es que eres muy distraído Se está feliz Si piensas tú que el día se levantó con una chala Le dije yo, viejo y la otra chala Ah, me dijo Y se volvió ¿No? ¿O? Claro Si se le queman atrás la lenteja ¡Ah! ¡Tarán! Bueno, usted sabe la regla ¿Ya? El que menos tiempo da la vueltita Que empieza acá Es el que va a ganar la cita Que es la maravillosa Esta que yo le estoy hablando Ya ¿Quién quiere partir? Yo Ya, claro Uno Dos ¡Tres! Tres! Tres! ¡Tres! Tres! ¡Suscríbete al canal! 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 Acá como que sentías que estabas un poquito conectado como con la tele más que contigo. La verdad que yo te nominé porque igual yo sé que tú has trabajado mucho en televisión y yo sé que es algo natural, que tú como que igual andes buscando un poco de la cámara, por acá, por allá, entonces eso yo lo sentí mucho. Como que no eras como muy natural. Y lo medité, pues. Ya. Y efectivamente es un tema para mí. La verdad que cambió porque yo las primeras veces que lo vi no era el Philip que vi hoy. O sea, él era un... Él es un tipo relajado que yo me di cuenta que hoy es así. Por lo menos espero que te guste mi patio. No, y sí, precioso tu patio. Con vista panorámica. Lindo. Y tu helicóptero hermoso. Ah, ¿te gustó? Me gustó. Me encanta. A mí lo que me gusta es que todo eso sea tuyo. Me gusta. Me gusta el regalo. Muchas gracias. Sí, porque... ¿Te podías regalar una estrella también? Pero la que está ahí no más me gusta. Ya, pues. Ya, ¿te gusta esa? Y es la única. Es que es la única. Ahí la tuve. ¡Ay, qué Romeo! Aquí está. Dame tu mano. Dame tu mano. Dame tu mano. Esa estrella... Ya. ...te va a cuidar siempre. Ya. Sobre todo a este tiempo. Y cuando tú te sientas triste... ...o eches de menos a alguien que tú quieres mucho... ...ahí va a estar. Guárdala donde tú quieras. Yo no la puedo guardar. En el corazón. Nunca me habían regalado una estrella. Así que igual fue lindo tener una estrella. Nunca había regalado una estrella. Y me nació del alma a sacarla del cielo... ...y dejársela en la mano... ...y que la guardara en el corazón. Por aquí volamos. El helicóptero. Voló por acá... ...dijo la vuelta por allá... ...y fue así... ...y le hizo cariño al pelito. Oye. Aprovechas al tiro. ¡Oh, pero qué sé! Al tiro, ¿qué quieres? ¡Qué lindo! Felipe, me encantó que haya ganado... ...porque la verdad que no había tenido oportunidad... ...para hablar como tan seriamente con... ...bueno, igual no fue una cierta tan seria. Yo, desde mi patio... ...te quiero regalar todo eso. Gracias. Porque eso no te lo regalo yo. ¿Quién me lo regala? Te lo ganaste tú. ¿Serio? Sí. Él es un galán. Él sabe que es guapo. Tiene sus ojos bonitos... ...que te mira el ojo... ...y tú como que llegas a... ...a decir... ...claro, te está mirando el ojo... ...como que tú eres la única mujer de su vida... ...puede ser. Y aparte es muy tierno. Oye, vamos a la casita. Ya, vamos a la casita. Hay un helicóptero esperando a mí. Ah, te vas solo entonces... Ah, no, no, no. Yo me voy en colectivo, en la micro. Ya. La de Junior. Vámonos en micro. Vamos, vámonos. Ya, vámonos en micro. Me voy con una sensación muy dulce... ...de mucha felicidad. Estoy muy contenta. Y yo estoy acá para... ...para hacerla feliz. Junior volvió desilusionado y derrotado... ...de su tormentosa salida a la ópera con Jennifer. Ahora tendrá la esperada oportunidad... ...de enfrentarla cara a cara... ...para ver si puede recomponer su situación. Veamos si la inocencia y la ternura... ...de unos niños del prekinder... ...lo ayudan en esta tarea. Pensando en la próxima iluminación. Pienso en ti... ...y comienzo a sentir... ...que se altera mi voz... ...y mi pulso vital... ...siento venir... ...un desorden total. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Te invito a un jardín? ¿Te gustan los jardines? Sí, me encanta. ¿Te gusta el solcito? ¿Dónde hay más... Sí, yo quiero más... ...allá. ¿Condensa? Bien. Bueno, el otro día... ¿Tú sabes cómo fue... ...todo el restaurante? Ah, sí. Bueno, mi intención no fue... ...no fue herirte... ...o hacerte daño... ...o hacerte sentir más. Sí. Cuando la metí en casi por cábala... ...puso un colapé. ¿Un chédo? ¿Te gustaría tocarlo? No, que te lo muestre. Mira, Junior, ¿te digo algo? No, pero de la... No todo es broma en la vida... ...y la estupidez que me acabas de decir... ...lo encontré demasiado... ...asqueroso. De verdad. Un gusto. Fue demasiado entretenido hablar de todos los temas. Adiós. A mí, te juro que a mí me gustan como... ...me gusta la gente que me conquista como a la antigua... ...y tú fuiste como muy, muy pesado... ...y empezaste a hablar de cosas como... ...o sea, toda la cita fue divertida... ...te entiendo que tú seas así... ...pero igual a veces hay que hablar cosas... ...cosas serias. Igual como que te juro y ya... ...como que me colmó la paciencia... ...por eso me tuve que ir. O sea, yo tengo un límite también. Bueno, mi intención... ...nunca fue herirte... ...sí. Pero que... ...y te pido disculpas... ...son cosas desunicadas. Ya, ya, son cosas desunicadas... ...pero ¿sabéis qué por qué lo dices? Porque eso también lo hago en la cotidiana, ¿sí? En ocasiones especiales... ...así como cuando me interesa alguien... ...como, no sé, pues... ...comunicaba la suerte... ...que sea, alguno usa, no sé, un anillo... ...yo uso mi colalé. Le pedí disculpas por el otro día... ...cuando fuimos al restaurante... ...siento que me equivoqué y... ...está por ahí, bueno, te vi, disculpas. Pero entonces quédate callado... ...¿por qué andas diciéndolo a todo el mundo esas cosas? Son cosas desuertes también, son cosas desuertes... ...no puedo andar diciendo a todo el mundo. Entonces eso fue lo que me dolió. Oye, quiero ir a ver a los niñitos. A ver a los niños. Aclaramos unas cosas... ...y la verdad que yo lo perdoné un poco. Las cosas con Jennifer están malas... ...yo igual me sentí muy mal... ...por estos días andaba muy mal igual en la casa. Y me había matado el ángel... ...estaba con el ángel muerto. Ahora siento que está reviviendo el ángel. En una isla alejana... ...llamaba la panuí... ...los niños se salieron... ...y llegaron los amigos que salen en la tele. Le voy a presentar a la tía Jenny... ...y al tío... ...Julian. ¡Julian! ¿Cómo estás? Ellos vienen a jugar con nosotros. Jenny, ¿qué hacemos? ¿Qué le pasó? Cuando los ven muy alejados. ¿Alejados de qué? Si fuiste tú el culpable, ¿o no? Vamos a dibujar, ¿ya? Y al que dibuja corazón le doy un premio, ¿ya? ¿Yo no lo dibujaste? No. No mientas. ¿Tía tiene música? ¿Tiene música con ella? ¿Tiene música con ella? ¡Solquilla ya! ¡Solquilla ya! ¡Para voler y reconocer! ¡Para cantar y conversar! ¡Para bailar y para poder ver! ¡Para voler! ¡Pensito, pensito! Nos vamos a ir al patio de... ¡Pensito, pensito! ¡Pensito, pensito! ¡Pensito, pensito! ¿Condesa? ¿Parte estar enojada conmigo? No estoy enojada. ¿Has algo que tengo? ¿Hay algo que tengo que? ¿Hm? Solamente la comida de ardil, no me lo... Fernando... ¿Hay algo que a mí te aprecio? ¿Prometes no que no vas a ser tan desubicado? Te lo prometo. Porque igual, o sea, no hay que me estés justificando. Es que para mí también es difícil. Yo creo que tú eres la mujer más, así como decirlo, la más cuicona que soy. Es que no es ser cuica, sino que cualquier persona, cualquier mujer de cualquier edad o clase, nos gusta el respeto. Y nos gusta que nos hablen cosas lindas y no cosas tontas, como a veces, como le dices, avances tú. Ya, te pido disculpas, no me enojís más. Bueno, en todo caso no pretendo cambiar mi formación, así voy a ser siempre y... Pero ser más consecuente con las cosas que digo. No más seriedad. Ya, ¿ya vamos a ir con los niños? ¡Vamos, por fin! ¡Ven con todos los niños! Ya, ya, sí, ya estamos amigos, ¿ya? Ya, muy bien. Vámonos. Pero a mí me gustaría recibirla con un abrazo, con un abrazo, ¡ay, qué rico! Somos humanos, queremos sentirlas. ¿De a poco vamos a ir viendo que está pesando? Yo me la juego toda y... Mejor eso es una de menta, porque ya, porque estoy piteado aquí en el encierro, man. Pero tengo que casarme en el caso. Tú y te alejas de mí, me extrañarás mañana. Cerca de ti me quedo yo. ¿Estás enojado? Sí, estás en la mano. Pero ahora yo creo que no estás en la mano. Ahora me siento encima tranquilo conmigo mismo. Qué bueno, Junior, güey. ¿Te volvieras aquí? Sí, me siento más recuperado. ¡A ganas! El último de los nominados, Eduardo, se permitirá en esta cita volver a ser un niño. Y junto a Jennifer disfrutar de este desafío diferente y muy entretenido. ¡Oh, el conejo tambor! No, veo bien, ¿eh? ¡Hola, hola, hola! Hola, 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 ¿cómo estás? No me digas que eres Eduardo Cruz Johnson. ¡Mentira! Hola, 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 ¿cómo estás? Por fin, por fin, por fin. ¡No te creo! Por fin. ¡No te creo! ¿Te gustó? Te ves demasiado glamoroso. ¡Sí, por fin! No, no me digas que voy a tener que muerarme. Yo nunca pensé que era él. Mirando, 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 mirando. ¿Cómo lo sacó? La parte de arriba, claro, era él. Así que no conocen tan entretenido y que no está haciendo hacer muy, muy guapo. Ojalá que me tengan un disfraz a mí. Y claro, dicho y hecho, me dirían a bellota. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos. Vamos. ¿Dónde vamos? Yo siempre meto en una cita donde vuelvo a ser niña, pero me encanta. Aparte, ¿sabes que encontré que Eduardo es una persona completamente distinta a lo que yo creía? Es una persona que le gusta el juego, que es como un niño. Y yo lo vi corriendo, bailando con el Pax Bani y me encantó. ¿Te gusta bailar? Me encanta. ¡Vamos a los chocadores! ¡Vamos a la cara de tus garras! Fue demasiado tener los autos chocadores. Traté de bailar. Fue como todo tan, tan tierno. Me encantó esta experiencia con él. Como mono en un cumpleaños, saltando, como niños, jugando, divirtiéndonos. Alegre, felicidad. Jenny. Tengo hambre. Te invito a un McDonald's. ¿En serio? Sí, con una vida. Vamos. ¿Dónde está tu mano? Acá. Bueno, esta es la cita que me tocó contigo. Tan esperada. Súper linda. Tan ansiada. Estás respirando como un chancho. ¿Te gustó? Muy buena. Súper, súper buena. Muy buena. Te pasaste. Sí, gracias. Tiene que ser algo diferente. Algo lúdico. Algo divertido. El grande maestro. ¡Felizorio! ¡Felizorio! Pero saludos a la herida, a la hermosa. Jennifer. Leo. Venga, yo le... Muchas gracias. Ojalá. ¡Oh! ¡Dame un mensaje! Sí, pide, pide, doña María. ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¿Cómo lo ha pasado hoy? ¡Súper! Tanto tiempo que pasó antes de que pudiéramos conversar. Sí, ¿verdad? ¿Quieres que te rincas aquí? Sí. Oye, pero fue muy buena. ¿Qué quieres que te diga? Yo nunca imaginé en la vida verte así como... De Conejo. De Conejo, gracias. ¿Te creías tú que yo no hacía estas cosas? No. ¿No las hacía? No. Pero no me fome, sino que porque... No podía. No sé si te contaba, tanto trabajar, tanto hacer cosas. Sí. Tantas obligaciones. ¿Y tú? Yo tampoco nunca la había visto. Sí, la verdad es que ella pensó que yo era empaquetado. Me comentó que eso la había sorprendido. Y yo la verdad es que lejos estaba de mi persona y de mi ser sorprenderla. Yo soy así. Y tenía que llegar a un momento que definitivamente por lo que era como soy. Cuéntame de tu vida. Mi vida está mucho más tranquila. Estoy comenzando a reír de nuevo, a mirar, a entretenerme. A hacer estas cosas. Estoy buscando corazón. No solo, pero estoy buscando más divertirme. Y además, la había más lúdica. Pero antes, cuando fuiste, tú leías la noticia. ¿Eras así? ¿En serio? ¿O era así como ahora? Soy de las dos formas. Ya como tú me viste ahora, en los comerciales, o terminaba la noticia, cuento chistes. ¿Sí? Llevaba helado. No, todo. Con mi hijo igual, con mi amigo. Pero piensa tú que en todos lados, menos en la televisión, que me dicen querubín, en todos lados me dicen loco. ¿En serio? Es tan difícil que a uno le guste, por lo menos a mí, de buenas a primeras, a alguien. Porque es difícil. Tú día a día sacas una belleza distinta. Por ejemplo, ahora tu mirada tranquila, serena. Porque antes era la risa, era los dientes. Claro, pura sonrisa. Pero cada día estás mejor, te lo prometo. Muchas gracias. Y aprecias el cariño que te tiene la gente. Sí. Es muy lindo vivir. Sí. Salud. ¡Ay, carne de vaca! Esta carne de vaca tiene toda razón. Le manifesté a ella que la veía distinta. Porque sin duda que al principio, aun cuando yo me sentí un poquito lejos, y yo sabía que estaba lejos de ella, la veía nerviosa, la notaba distante, la notaba como que estaba preparada para la foto. Me sorprendiste, de verdad. Así que te has sorprendido, ¿verdad? No. Querida Jennifer, soy viejo, pero joven por dentro, de corazón, de espíritu, de dolor. Sí, increíble. Quizás por la vanidad puedo sentir que estoy en desventaja con alguno de mis amigos que tengo allá en la casa. Pero la verdad es que los músculos no son un elemento para competir. Yo creo que hay cosas del alma que pueden impactar más a una mujer. Te quedas súper. La lengua se juega con el tu vestido. Sí. Yo quiero creer que no me debiera eliminar porque soy un hombre que está buscando primero amistad, y después amistad de acercarse al corazón. Y si a ella le gustan las gentes como yo creo, puede ser un candidato serio. Darling. Darling. Va, bueno. Muy bien. ¿Dónde está la mano? No veo nada. No veo nada. ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? Baila con esto, baila. Baila con esto, baila. Me pegaba cada rato en los postres, en la cerveza. La pasamos muy bien. La gente me dijo, la pasamos en la raza increíble. Igual te hay que cagarlo, bañalosa. ¿Dónde está la mano? ¿Cuál viene? ¡Gracias! Muy buenas noches, muchachos. A los cuatro nominados y al resto, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, como ustedes ya saben, vamos a comenzar a vivir un nuevo proceso de eliminación. Ya tenemos a los cuatro nominados por Jennifer, los dos miembros de la generación de los 40 y también los dos muchachos pertenecientes a la generación de los 20. Pero antes quiero preguntarles cómo ha sido esta semana, porque tengo entendido que no ha sido una semana fácil en términos de convivencia, especialmente para la generación de los 20 añeros. José Luis, quiero conocer tu opinión. Las diferencias se han dado por cuestiones de diferentes formas de pensar, nada más. Pero esas cosas son totalmente conversables. Uri, ¿cómo te has sentido con esta eliminación? ¿Qué es la segunda ya a tu haber? Un poco incómodo, porque, bueno, fue un error mío, por eso estoy acá y lo asumo. Tuve la oportunidad de conversar con Jenny y pedirle las disculpas pertinentes. Y estoy tranquilo, esperando la decisión de Jennifer solamente. ¿Crees que te perdonó por ese error que tú me dices que cometiste? Sí. Sergio, ¿cómo te sientes? ¿Es segunda vez que estás nominado tú? Un poco triste y, por otra parte, tranquilo, porque se me dio la posibilidad de poder compartir con Jennifer. Y, bueno, di todo lo que más podía dar de acuerdo a las posibilidades que me dieron. Y, nada, solamente ella decide. Eduardo, ¿y en tu caso cómo estás viviendo esta nominación? ¿Tienes miedo a quedar eliminado ahora en unos pocos momentos más? Miedo no tengo. Solo le tengo miedo a los hombres, a los mentirosos, pero así es la vida. ¿Quién crees tú que es tu rival más fuerte de los cuatro nominados? Creo que soy yo. Muy bien. Y, en tu caso, José Luis, también conversamos el otro día respecto de un error que tú también sientes que cometiste con ella. Claro. ¿Pudiste reparar ese error? Sí, le pedí disculpas y, bueno, yo también estuve mal, estuve sin ángel todos esos días. Y, gracias a la prueba que se me dio de ir al prekínder, recuperé el ángel y ahora estoy más tranquilo porque siempre he sido yo y estoy calmado. ¿Quién crees tú que va a ser el próximo eliminado? ¿Qué significa eso? Bueno, yo creo que Uri, aunque no me gustaría, aunque no lo llamo muy bien tampoco a él, pero me gustaría que se fuera todavía porque no nos conviene como equipo. ¿Por qué crees que él podría ser el eliminado en esta ocasión? Y, por lo menos, no tener mucho vínculo con Jennifer. Cualquiera pensaría que son amigos. Como que no hay una unión así como de conquista. Ok. Muchas gracias por la sinceridad de los cuatro. Les deseo mucha suerte en este proceso de eliminación. Y, por supuesto, tenemos que escuchar a la Patagonia y a su historia y a su decisión. Así es que le voy a pedir a Jennifer que ingrese y nos diga cuál es su determinación. Muy buenas noches, Jennifer. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Qué bueno. Sí te veo. Contenta. Jennifer, ¿cómo has vivido este proceso de eliminación en que has tenido la posibilidad de compartir con los cuatro nominados por separado en citas? Mira, la verdad que es mucho mejor para mí porque pude compartir mucho más. Logré saber mucho. O sea, un montón de cosas de ellos que yo no tenía ni idea. Así que me gustó mucho esto de salir a la cita antes de eliminarlo. ¿Eso significa, Jennifer, que estás más convencida de tu decisión de hoy? Sí, puede ser. Te deseo mucha suerte. ¿Ya tomaste tu decisión? Yo también, sí, sí. Te pido entonces que des dos pasos al frente y que tú misma llames al primero de los nominados al que le vas a hablar. Uri. Bueno, Uri, ¿tú sabes por qué yo te nominé? Sí. Y, o sea, te lo dejé bien en claro. Yo estaba pasándolo muy bien en esa cita y, bueno, tú lo que hiciste fue, ni siquiera lo voy a decir, pero yo te nominé por eso. Y la cita que tuvimos ahora recién, me di cuenta que era una persona como un poco sensible, que no eras tan malo como aparentas ser. A veces te crees el malo, pero no eres. Tienes un corazón de oro, yo lo sé. Y, ¿quieres decirme algo? Ah, bueno, como tú te fijaste en ese detalle que aquí trato de demostrar lo menos posible con mis compañeros, cuando ingresé a este reality nunca pensé que iba a conocer personas maravillosas con las que hoy día yo vivo y con las que con algunas me llevo bien y con algunas no. Nunca pensé que iba a conocer a una persona como tú. Una persona que muestra sencillez, que muestra carisma y que tiene muchas ganas de entregarle a uno de todos nosotros su corazón. Yo también te he visto a ti sonriendo, te he visto llorando y te he visto enojada. Y me gustaría decirte que de esas tres maneras me gustas. No pensé tampoco que te lo iba a decir. Bueno, igual llevamos casi un mes acá y no te puedo negar que entré diciéndole a todos que iba a ser difícil poder sentir algo por ti. Y bueno, prefiero decírtelo ahora que, bueno, es una de mis características, que digo las cosas y no se las guarda. Si me tengo que ir, me voy a ir, pero no me voy a quedar con eso acá adentro. Siento cosas por ti. Y, no sé, tu mirada a algo me dice que tú también sientes algo por mí. Y si estoy equivocado, no sé, es decisión tuya. Tú eliges si me quedo o me voy. Te quedas. Eduardo. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Qué lindo verte sin Vaxbani. Muy divertido. Muy divertido. ¿Cierto? La verdad, Eduardo, yo te nominé por... Bueno, ahora me demostraste todo lo contrario. Yo pensaba que era una persona muy de noticia, lector de noticia, muy empaquetado, muy hola, hola, ¿cómo es usted? Entonces, la verdad que yo no sentía mucha afinidad. Pero la cita que tuvimos ayer me pasé tan, pero tan bien que se me fue como todo eso, lo malo que sentía por ti, ya no está. Pero eres muy entretenido y, aparte, que quieres vivir. Eso es lo que me gusta mucho, porque quieres vivir la vida, que no ves todo tan bonito, sonriendo siempre. Y, bueno, fue algo muy lindo, Darío. Del mismo modo, lo pasé muy bien contigo. Sí. Muy bien. Eduardo, te quedas. Sí. Acá está la guía. Conejita. Conejita, yo soy la billota. Eso es verdad. Gracias. Sergio. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Sergio, mira, yo la verdad que te nominé porque ya te había nominado antes. Sí. Porque, bueno, yo no había compartido mucho contigo, la verdad. Y, bueno, no hemos tenido oportunidad hasta la cita de la vega. Y, por eso, yo te había nominado más que nada, porque no sabía cómo eras tú. Sí. Y me di cuenta que eras una persona maravillosa, pero muy linda, un corazón enorme. La gente se llevaba tan bien contigo, cómo le hablabas, cómo cantabas en la vega. O sea, todo lo que yo tenía, todo se convirtió en otra cosa también. Y te pude conocer más de esta persona tan linda que es. Bueno, la verdad es que yo te doy las gracias por darme esa oportunidad porque... Gracias. En el juego no había tenido posibilidades de ganar y no había ningún contacto para demostrar. Entonces, es un poco difícil así. Estoy en las manos de Dios y en las manos de Dios. José Luis. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, José Luis, tú sabes por qué yo te nominé. Tuve un pequeño problema contigo. Estaba un poquito decepcionada, la verdad, porque cuando entraste, fuiste como la primera persona que me hizo reír. Con tus canciones y con todo. Y cuando pasó eso, bueno, me fui como un poquito para abajo. Como que igual me dio pena. Pero cuando fuimos ahora a la cita, justo me di cuenta que eres muy bueno con los niños. Y eso habla muy bien de ti. Y me di cuenta que eres una persona muy linda. Con un gran corazón también. Y aparte que, bueno, el sentido del humor y la persona... Nunca te lo va a quitar nadie. Y es la que nunca se te pierda. Bueno, ¿qué le puedo decirle a mi reina? Condesa. Condesa. Porque mi reina ya me cambia. Estoy tiritando por la ansia, como... Por el frío. Por el frío. Y las ganas de abrazar. Bien, José Luis. ¿Quieres decirle algo más a Jennifer? No, que esté tranquila, por ejemplo, si me tiene que nominar ahora para que me vaya. Que esté tranquila tú espiritualmente porque las cosas pasan por algo y yo hasta el momento lo he pasado bien aquí. He aprendido de todas las personas, ya sea de los mayores como de mis compañeros y... No sé, que el destino se encargue. Que el destino se encargue y también que Jennifer se encargue de decirnos cuál es su decisión, que ella tomó a conciencia. José Luis, te quedas. ¡Ay, soisito! No, está bien. Todo está bien, muy bien. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Y te vas a encontrar a una mujer que te va a amar, pero siempre. La verdad es que estoy muy contento porque por lo menos pude entregarle a los jóvenes lo que más pude. Y la verdad es que yo preferiría igualmente que se quedaran ellos porque son jóvenes, saben con su belleza, con todo el ímpetu y todas las cosas y las ganas. Con todo el mundo, con todo mis amigas. Todo. ¡Quiero mucho! Igual afuera nos voy a ver. ¡No, no, no! ¿Ok? ¡Adiós! ¡Qué difícil es decir! Que así no puedo seguir Y que es otra la que quiero Chao chicos, chao No lo esperaba irme tan pronto Pero realmente es ella la que decide Y no hay nada más que hacer A ella le cantaría ese tema tan bello Que es de este gran artista que decía Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás En mí Antes que te vas no te quiero preguntar una cosa Quiero saber si es verdad que vos por atrás mía anduviste diciendo Que yo soy un lanzado, un atrevido Porque yo te dije que en la City Ideal Prefería hubiese concretado con un beso Sí, sí lo dije ¿Sí? Sí Pero esas cosas no las tenés que decir de frente No las tenés que decir a mí Porque igual como el caballero no tiene memoria Yo pienso que esas cosas no las tenés que decir Te las iba a decir, pero te las iba a decir en la nominación Así, me enferma que venga otra gente Venga y me diga las cosas por atrás distorsionadas No, es que tengo que decir Y me dijiste, ah, no, fue un lanzado, un atrevido bárbaro Nunca dije eso No, a mí me llegó eso Bueno, eso nunca dije No, fue un lanzado, un atrevido, un subido, un patudo Y yo tenía esta distancia Perdón, ¿qué te dijo eso? No, cuando una persona te dice las cosas No, dime quién te dijo eso Para que yo hable con esa persona ahora No, escúchame Porque yo nunca he dicho eso Dije solamente que fuiste un poco Cuando una persona te habla a esta distancia No, te habla a esta distancia Y te lo dice las cosas coherentes y respetuosas Escúchame Y te habla del corazón y de sentimiento Y buena onda Y por atrás te dicen Soy un lanzado, un patudo Para mí es una falta de respeto Uy, bueno ¿Te tenés tan poca confianza Tan poca confianza Que crees que alguien te la perjudica? No Ah, ve, no querés escuchar Me estáis poniendo en tu posición Mira cómo estás Mira cómo estás Vos en tu corral y yo en el mío Vos en tu corral y yo en el mío Vos en tu corral y yo en el mío ¿Cómo estoy? Así estoy Normal Total Siente como palpita su corazón ¿Te da miedo? Sí Así palpita el miedo He empezado a hablar de ti A decirle a la gente Creo que me enamoré De un amor que es poco prudente He empezado a pensar en ti Claro, sé Me levanto y me voy Seguimos esta conversación Otro día Y la otra opción Hacemos lo que siente Esta semana Comienza la transformación 40 o 20 Cambio total Una gran revolución Ahora ellos Tendrán el poder Ahora ellos Decidirán Quién se queda Y qué pasará con Jenny 40 o 20 Jueves Después está en su propia trampa Por el